Buenos días amigos, bienvenidos a la nueva semana. Esta semana, nos enfocamos en el poder de la amistad, el trabajo en equipo y los adultos de confianza. Las amistades nos ayudan a crecer, trabajar con los demás nos enseña responsabilidad, y los adultos de confianza nos brindan la orientación que necesitamos para tener éxito. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en crear una escuela donde todos se sientan apoyados e incluidos. Ok, entonces tenemos que cuidar nuestros cuerpos y nuestras mentes así que aquí hay un tramo. Siéntate cómodamente con los pies en el suelo. Coloca tu mano derecha en el respaldo de tu silla y tu mano izquierda sobre tu rodilla derecha. Inhala profundamente y, al exhalar, gira suavemente tu torso hacia la derecha. Mantén por un momento y regresa al centro. Ahora cambia de lado, girando hacia la izquierda. Respira profundamente y regresa al centro. Inhala profundamente y, al exhalar, piensa en una vez que ayudaste a un amigo o trabajaste con un compañero. Tal vez fue durante la semana del respeto cuando realizaste más acciones para mostrar amabilidad y respeto. ¿Cómo te sentiste al trabajar juntos? Ahora imagina cómo tu amabilidad, trabajo en equipo y responsabilidad pueden mejorar el día de alguien hoy. Inhala cooperación y exhala orgullo en ti mismo. Cuando trabajamos juntos, logramos grandes cosas. Las amistades no solo son para divertirse, también se trata de apoyarnos, resolver problemas juntos y ayudarnos a crecer. Hoy, enfoquémonos en ser responsables, trabajar en equipo y mostrar amabilidad. Siéntete orgulloso del papel que juegas en hacer que nuestra comunidad escolar sea más fuerte. Soy responsable, trabajo bien con los demás y estoy orgulloso de mis acciones. Hoy, haz de tu objetivo ayudar a un amigo, trabajar bien con los demás y asumir la responsabilidad de tus acciones. Cuando todos trabajamos juntos, creamos una escuela donde todos pueden prosperar. Que tengan un gran día amigos, y recuerden, el poder de la amistad y el trabajo en equipo comienza contigo.